Un pronóstico alarmante fue dado a conocer esta semana por la directora del IDEAM con respecto a la prolongación del fenómeno de la niña hasta los primeros tres meses del 2023. Sí, efectivamente, llevamos ya dos años de invierno, dos años de invierno y el pronunciamiento que hacen las autoridades ambientales a nivel nacional, el IDEAM, en este caso también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Departamento Eldagran, es activar a todos los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro para estar atentos frente a este fenómeno de la niña que viene afectando no solamente el municipio de Andes, sino todo el país. El suroeste de Antioquia está en alerta naranja y con tendencia a alerta roja por las fuertes y prolongadas lluvias que se presentan en zonas específicas. Por eso, desde los organismos de socorro se dan algunas recomendaciones para tener en cuenta desde los hogares. Hacer actividades preventivas a nivel de la finca, a nivel de la empresa, a nivel del entorno familiar, teniendo unos pequeños planes de emergencia, como evacuar, identificar de pronto problemas de grietas, árboles inclinados, el tema del manejo de las basuras y de las canoas con las basuras en los techos donde hay cerca árboles, para evitar que haya problemas de inundación al interior de las viviendas. Entonces, el tema preventivo tiene que estar a nivel de la persona como tal, que debe ser el primer responsable. Frente al tema, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de invocar a la emergencia económica con el fin de enfrentar y mitigar los riesgos por causa de la crisis climática y el incremento de lluvias, pues más precipitaciones equivale a deslizamientos, inundaciones y crecientes que pueden paralizar varios sectores.